La misión Shenzhou-13 despegó el pasado 16 de octubre con tres taikonotas rumbo a la Estación Espacial China para una estancia de seis meses, la más larga en la historia del Programa Espacial Tripulado de China. Durante este medio año la Tiengón han realizado diversos proyectos y experimentos y han impartido clases en directo sobre ciencia para escolares. Ahora se preparan para su vuelta a la Tierra. La tarea principal que debe hacerse antes del regreso de la tripulación de la Shenzhou-13 es finalizar el inventario y la transferencia de artículos, la limpieza exhaustiva y el mantenimiento completo de la cabina, evitar la aparición de microorganismos, finalizar el empaquetado de los artículos que van a regresar a la Tierra e iniciar el modo de vuelo no tripulado. Además, la tripulación debe hacer ejercicio para fortalecer sus cuerpos y acostumbrarse a la gravedad para cuando regresen a la Tierra.